Al enfocarte en lo que ya tienes, generas energía de abundancia y es esta energía la que atrae más cosas hacia tu vida. Muchas personas atrapadas en el miedo a su economía personal se vuelven totalmente apáticas con respecto a ella. ¿Por qué? Porque el miedo es tan poderoso que en un esfuerzo mal dirigido por evitarlo, limitan su potencial. El miedo les impide examinar sus extractos bancarios, buscar esa importante promoción, ahorrar para las cosas que más les gustan, etc. Mucha gente tiene un miedo tan arraigado a la inestabilidad económica que evita examinar sus finanzas. Este hábito crea un círculo vicioso que conduce a más ansiedad e incomodidad. Tanto si tienes muchas deudas como si eres extremadamente rico, lo que escucharás a continuación es importante para ti, porque te ayudará a ser consciente de tus finanzas y respetarlas, que es otra manera de respetarte a ti mismo. Hoy elijo enfocarme en todo lo que tengo. Mi gratitud elimina mi falsa creencia en la carencia y el miedo. En lugar de evitar mis temores económicos, me enfoco en lo que tengo. Me siento agradecido por lo que tengo en este momento. Usa esta afirmación. Me siento agradecido por lo que tengo y doy la bienvenida a todos los regalos que este día traerá. Reconecta con tu abundancia interna cuando te sientas sin ella. El perdón es el catalizador que te permite entregar tus creencias limitantes y restaurar tu fe en los milagros. Si el miedo en el ámbito de las finanzas es grande, es probable que una creencia del pasado esté afectando tu conducta actual. Tal vez hayas crecido en la carencia y ahora también la experimentas. O tal vez hayas vivido un gran revés económico, lo que te lleva a intentar controlar tus finanzas de manera poco saludable. El ego usa los dramas económicos del pasado de múltiples modos para crear caos en el presente. Ahora es cuando toca perdonarte a ti mismo. Si tu autoestima está vinculada a la valía de tus movimientos económicos, es probable que lleves bastante tiempo atacándote. Hoy tomarás conciencia de cómo el ego ha usado tus finanzas para atacarte. Perdonarte es un paso enorme en el proceso de liberarte de los temores económicos. Perdonar tus pasadas experiencias con el dinero también te resultará muy beneficioso. Perdono mi historia personal en lo relacionado con la economía. Hoy borro toda mi ira, mis resentimientos y ataques hacia otros y hacia mí mismo mediante la práctica del perdón. Todas las elecciones que hice en el pasado fueron exactamente como tenían que ser. Esas elecciones me han traído a este momento presente. Hoy el perdón es mi guía. Acepto, vivero y perdono mi pasado y vuelvo a centrarme en el momento presente. Suelto y doy la bienvenida a nuevas experiencias con el dinero. Esta afirmación, este ejercicio de un curso de milagros, es el recordatorio perfecto para soltar las percepciones del ego en el ámbito económico. El ego nos hace pensar que queremos cierta cantidad de dinero para solucionar nuestros problemas, cuando lo que en realidad queremos es ser felices. Por eso el curso dice, el perdón es la llave de la felicidad. De modo que si hasta ahora intentabas conseguir dinero para alcanzar la felicidad, hoy cambiaremos esta perspectiva. Usa esta afirmación a lo largo del día, para recordarte que estás justo donde necesitas estar. Cada momento que te ha traído hasta este punto, te ha ofrecido oportunidades de aprender y crecer. Hoy soltaremos por completo esas experiencias, de modo que puedas abrazar una nueva realidad y sentirte satisfecho con tu estado interno de paz. Maestro interno, te doy la bienvenida para que guíes mi proceso de perdón. Reconozco que estos resentimientos ya no me sirven y estoy dispuesto a deshacer todo lo que obstaculiza mi abundancia. Te entrego esta relación y doy la bienvenida a tu guía. Muéstrame el camino del perdón. Hoy doy la bienvenida a infinitas posibilidades. Acepto el apoyo del universo con los brazos abiertos. Sé que ahora la abundancia creativa está a mi disposición. Espero milagros. Doy la bienvenida a infinitas posibilidades. Recibiré. Convierte esta frase en tu mantra del día. Permite que estas palabras traigan paz a tu mente y ánimo a tu corazón. Recuerda que ahora están a tu disposición infinitas posibilidades. Desarrolla esta confianza. Ten paciencia. Cuanto más afirmes tu fe, más fe tendrás. El hecho de creer favorece que puedas recibir. De modo que tómate esta frase en serio y aplía tu fe. Solo el amor es real. Esta es una declaración que el ego no puede comprender. Esta es la razón por la que el curso no sugiere que neguemos el miedo del mundo, sino que invitemos a nuestro maestro interno a dirigirnos hacia la percepción de estos miedos con la mentalidad correcta. Cuando llevamos los temores mundanos ante nuestro maestro interno, ella nos dirige para encontrar poder en situaciones de impotencia, para buscar soluciones en lugar de enfocarnos en la tristeza. Los sutiles cambios diarios hacia el amor nos ayudan a reorientar la atención y a experimentar milagrosos cambios de percepción. Cada cambio sutil que has vivido hasta ahora ha entregado tus temores mundanos a tu guía interna para que los sane. Cada vez que has seguido a tu guía interna o a tu maestro interno, lo has invitado a reinterpretar tu miedo desde una perspectiva amorosa. Así has sido guiado hacia una nueva percepción. Al volver a tu verdad entiendes que lo correcto no es negar tu miedo, sino considerarlo como una tarea que te lleva a aprender y a crecer. Cuando reconozcas que has de comprometerte con esta práctica para el resto de tu vida, te darás cuenta de que la transformación no es únicamente para ti. Así, aprenderás que estás aquí con el fin de usar este don para arrojar luz sobre el oscuro mundo que te rodea. Entonces te transformas en un obrador de milagros. A medida que empiezas a entender que el amor es crucial para la sanación del mundo, tu trabajo con los milagros adquiere un nuevo significado. El verdadero propósito es sanar tu mente para que puedas tener un mayor efecto en el mundo. Tanto si te das cuenta como no, estás aceptando una invitación importante. Estar al servicio del mundo. El ego tiene maneras muy hábiles de impedirnos servir al mundo, como convencernos de que somos impotentes. Ahora sabes que no careces de poder. Has activado la conexión espiritual. Los obradores de milagros son poderosos porque eligen reorientar su dolor hacia el propósito de extender el amor y la transformación. Si escuchas a tu maestro interno, sabrás dónde ir, qué decir y qué hacer. Enseñar amor no requiere ningún nivel de experiencia. Lo único que se necesita es el deseo de servir y sanar. Claro, el ego se resistirá a la guía de la mente milagrosa. Y ahora que sabes lo ingenioso que puede ser el ego, estarás preparado para dar los pasos siguientes. Un curso de milagros enseña que los obradores de milagros son estudiantes del amor que se comprometen a compartir sus percepciones positivas del mundo. El primer paso para convertirte en un obrador de milagros es aceptar la propia curación. El paso siguiente consiste en compartir ese amor a través de los pensamientos, la energía y las acciones. Hoy soy testigo de mi ego en acción. Examino pacientemente mis falsas percepciones como una lente amorosa. Ya no creo en este miedo. Ya no estoy apegado a él. Aunque pueda parecer real en el momento, lo único que tengo que hacer es observarlo sin juicio para que se me recuerde que no es verdad. Por mi paz y la paz del mundo, elijo amor. Probablemente el ego se sentirá incómodo con esta afirmación, porque su fe en el miedo es muy fuerte. Al hacer este tipo de afirmaciones puedes experimentar una sensación de conflicto y confusión. Esto es algo de esperar, pero permite que se produzca la confusión en la certeza de que forma parte del proceso. Comprometete con tu verdadero propósito, que es sanar las percepciones de tu mente errónea para poder llevar más luz al mundo. En nombre de mi paz y de la paz del mundo, elijo amor. Deja que estas palabras cobren vida propia. Buena parte de la práctica del obrador de milagros consiste en permitir que la energía que está detrás de las afirmaciones guíe la energía personal para adaptarse a ella. Confía en que por el simple hecho de recitar esta frase, recalibras tu energía y por tanto cambias las pautas energéticas del mundo. Hoy dejo mis planes, mi voluntad y mis temores al cuidado de mi maestro interno. Acepto que hay un plan más grande para mí del que mi pequeña mente puede tener preparado. Hoy doy la bienvenida a la voz del amor para que se manifieste y me guíe, para que me enseñe y me dirija hacia un estado mental más feliz a fin de poder llevar más luz al mundo. Maestro interno, te doy la bienvenida para que me muestres a dónde ir, qué hacer y qué decir. Cuando dejes de intentar que el mundo esté a tu servicio, entonces tú podrás servir al mundo. La gratitud dirige este proceso. El ego desagradecido es un buscador de faltas, siempre está buscando problemas. Hoy vamos a fortalecer los músculos de la gratitud y vas a soltar las falsas proyecciones del ego. Hoy me siento agradecido por el mundo que me rodea. Me siento agradecido por las lecciones que he aprendido y por las nuevas oportunidades de crecer que tengo por delante. Me siento agradecido por mis nuevas percepciones amorosas del mundo. Esta afirmación lleva gratitud al mundo que has proyectado. Recuerda que el curso enseña que percepción es proyección. Lo que proyectes internamente es lo que percibirás en el exterior. Cuando proyectas un estado interno de gratitud, llevas luz a tus percepciones externas. Cada vez que afirmas tu perspectiva amorosa del mundo, te disocias del miedo y te sientes mejor. Cuando tus sentimientos amorosos vibren en el ambiente, todos los que te rodean lo sentirán. Perdono las falsas proyecciones que he puesto en el mundo. Me perdono a mí mismo por elegir estos pensamientos de ataque y perdono a todos los que han participado del miedo que yo he generado. Mediante el perdón me libero del mundo temeroso que he proyectado. Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. Mediante el perdón puedes acabar con el temor ilusorio. Esta afirmación te permite cambiar de opinión con respecto a tu miedo al mundo. Cada vez que perdonas tu miedo, reconoces que es falso. Cuando crees en el miedo, el mundo que contemplas resulta temorizante. Perdonar las falsas proyecciones que has situado en el mundo te permite desconectar de las historias, imágenes y ataques del ego. Puedes ser liberado del temor al mundo y elegir ver amor en su lugar. Perdono las falsas proyecciones que he puesto en el mundo. Incluso las circunstancias más mundanas, como sentirte impaciente, tener un pensamiento negativo. Esto que parece insignificante te invita a practicar esta afirmación. Porque cada uno de tus pensamientos apoya la energía positiva del mundo o bien lo poluciona. Sé consciente de tus pensamientos. Usa estos tres pasos para ayudar a iluminar tu camino. No te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a saberlo? Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Este mensaje es crucial para usar adecuadamente los principios relacionados como un área interna que ilumina la oscuridad. Acepta que tu trabajo no es enderezar las cosas, sino tener el valor de arrojar luz sobre lo que está mal y dejar que tu guía interno te lleve a aprender y a crecer. Sé el testigo amable. Recuerda que el principio clave del proceso de observación es no juzgar. El curso te enseña a no juzgar tu ego con tu ego. No hay una manera buena ni mala de hacer este trabajo. Tu labor solo consiste en observar a tu ego en acción y recordar de forma consciente las falsas percepciones que has elegido. A lo largo del proceso de observación, recurre a la siguiente afirmación. No soy una víctima del mundo que veo. Cada vez que seas testigo de las oscuras ilusiones del ego, recurre a esta frase. A medida que profundices tu práctica de la observación, llegarás a aceptar el mensaje del curso que dice No hay pensamientos fútiles. Cada vez te resultará más fácil percibir cómo tus pensamientos temerosos te impiden acceder a la verdad. La paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. A medida que observes tus pensamientos, empezarás a estar dispuesto a cambiarlos. Elegir tu maestro interno como guía es una decisión que se toma momento a momento y tienes solamente que estar dispuesto. Elijo ver amor en lugar de esto. Hay otra manera de ver esto. Claro, tu ego se va a esforzar para impedir que estés dispuesto. Por eso mantente alerta a sus trucos y recuerda, el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Cada vez que eliges tu maestro interno en lugar del ego, liberas al maestro que tú mismo nombraste y te rindes a tu maestro interno. El curso enseña. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en este nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Cada pensamiento que tienes conforma algún segmento del mundo que ves. Por lo tanto, tienes que trabajar con tus pensamientos si quieres cambiar tu percepción del mundo. Al observar tus temores y estar dispuesto a ver amor, te preparas para el cambio. Cuando modificas la perspectiva ocurre un milagro. Cada situación percibida adecuadamente se convierte en una oportunidad de sanar. Veamos una analogía llamada el cincel. Colocar un cincel sobre algo para romperlo y abrirlo requiere una intención clara. Una linterna ilumina la oscuridad y despierta tu disposición al cambio. Pero el cincel es el que inicia el proceso. A medida que te haces más consciente, te centras en la gratitud y el perdón y estás cada día más presente. El cincel representa estas cualidades del obrador de milagro. Fomenta una actitud agradecida. El simple deseo de mostrar gratitud abre el corazón a recibir los regalos del amor que te rodea. Si aunque solo sea por un momento, si tú has la gratitud por delante del miedo, creas un instante santo. Permite que la gratitud te guíe hacia nuevas percepciones y fortalezcas tus ganas de perdonar. El curso enseña La luz del mundo brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. El curso nos lleva a entender que perdonar significa dar. Darlo todo. No apegarse a nada. Soltar el miedo, la culpa y el dolor. Elige la felicidad en lugar de la necesidad de tener razón. El perdón es algo que permitimos. Permanece dispuesto a perdonar y permite que tu maestro interno te muestre el camino. Lo único que se necesita es estar dispuesto. Un curso de milagros dice El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón. Y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención de tu inocencia sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues sé aquí tu salvación y tu libertad y éstas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Y ahora otra analogía El martillo El martillo que te abrirá a tu propia luz interior. Vivir una vida milagrosa requiere fe y compromiso con los milagros. Esperar milagros es la parte del proceso que ayuda a establecer todos los demás principios. Sin fe en los milagros tu trabajo no puede arraigarse. Si estás dispuesto a vivir una vida dedicada al amor los milagros deben ser algo esperable no una posibilidad distante. El milagro llega calladamente a la mente que se aquieta y se detiene por un instante. Para que se produzcan verdaderos cambios es necesario tener una mente aquietada. Los milagros se extienden mucho más allá de tu experiencia personal. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Al convertirte en un obrador de milagros en el mundo te das cuenta de que tu propia sanación está directamente relacionada con la sanación de los que te rodean. Gracias a la linterna el cincel y el martillo siempre estarás armado con el deseo amoroso de crecer más allá de las ilusiones del ego. Usa estas herramientas en cada momento de tu vida y empieza a generar pequeños cambios sutiles para que se produzca el gran cambio milagroso. Gracias. 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 Gracias.